La comunicación es un aspecto importante en la formación humana Hoy la implementación de diferentes espacios de comunicación Las redes sociales, la comunicación interpersonal Todo ese tipo de desarrollos comunitarios son importantes para la implementación de una comunicación adecuada Vemos como la comunicación hoy ha pasado de simples elementos como la radio y la televisión Y ha pasado a otros planos como las redes y se ha perdido ese contacto La comunicación permanente entre los seres humanos genera otras confianzas, otros desarrollos Que abordan toda la importancia de desarrollar actividades comunitarias, sociales y culturales Que transforman, que educan, que cambian, revolucionan Por eso la comunicación es muy importante en la sociedad, en las comunidades, en los barrios Porque esto ayuda a construir una sociedad diferente Cuando se informa, cuando se comunica, cuando se interactúa, cuando se desarrollan procesos comunicativos Con veracidad, objetividad, el conocimiento se transmite de una manera diferente Y esto ayuda a que las comunidades se organizen y trabajen mejor Por eso la comunicación hoy es muy importante Porque el conocimiento de la información Conocer la información de manera más práctica El conocimiento de la información de manera más fácil Poderla digerir mucho más rápido Y sin la manipulación Sin el sesgo Ayuda a que todo tenga un desarrollo Más acorde a las necesidades de las comunidades Y esa es una labor del conocimiento y de las comunicaciones Darle más herramientas a la gente A través de una información Que se construye desde lo cotidiano Hasta lo académico Por eso la comunicación es eje fundamental Del desarrollo de nuevas ideas, nuevos pensamientos Y nuevas formas de desarrollar las comunidades Sus trabajos Pero también una manera más veraz de formarse e informarse ¡Gracias!